Buenos días amigos televidentes, como todos los miércoles en su segmento Saber Vivir, la doctora Paula Andrea de Chamorro. Hoy el tema está súper interesante, realmente creo que una de las dificultades más grandes que podemos tener tanto los adultos como los niños es el hecho de cómo aprender a comer vegetales y cómo disfrutarlos de una forma práctica que no altere un poco la logística que tenemos en la cocina y que pueda ser una forma de prepararlos y de ingerirlos que esté al alcance de todos los miembros de la familia. La semana pasada platicábamos un poco acerca de la necesidad de modificar los hábitos de alimentación más que pensar en hacer una dieta que no vamos a poder seguir a largo plazo. Uno de los hábitos que es importante fortalecer es el hecho de que cada uno de nuestros tiempos de comida debe de tener vegetales y ensaladas como fuente de vitaminas, minerales y nutrientes. Aquí les tengo un ejemplo que es muy práctico y es lo que debe ser en sí el plato saludable. Si ustedes observan este plato que pudiera ser muy similar a como cualquiera que tienen ustedes en su casa, vemos que es un plato donde la mitad del plato, que es esta parte superior, está ocupada por lo que deben ser los vegetales y las ensaladas. La otra mitad se debe de dividir en dos mitades o en dos cuadrantes. Uno de ellos debe estar ocupado por las proteínas, que es un grupo de alimentación muy importante porque es el que se encarga de generar células y de construir estructuras en nuestro cuerpo y este grupo está formado por las proteínas animales, donde están los lácteos, los huevos, el pollo, la carne, el pescado y también tenemos las proteínas vegetales que están formadas por el gallo pinto, el frijol, las lentejas y los garbanzos. El otro cuadrante debe estar ocupado por lo que son los granos, cereales o carbohidratos que son nuestra fuente de energía. Pero si ustedes observan, la mitad de nuestro plato debería estar llena de color con los vegetales y ensaladas y yo creo que muy pocas personas logran incluir el 50% de la totalidad de su plato con vegetales y ensaladas. Es por eso que el día de hoy quiero hacerles algunas sugerencias para poder desarrollar esta habilidad y poder crear este hábito que es tan saludable para todos. Lo primero es entender que comer vegetales y comer ensaladas y cuando hablo de estos alimentos me estoy refiriendo a lo que es la lechuga, el repollo, el tomate, el brócoli, el coliflor, la zanahoria, el chayote, el ayote, el pipián, el chilote. Tenemos otros vegetales que también los obtenemos de las plantas pero que son almidones como el quequisque, la yuca, el plátano, la papa pero estos pertenecen al grupo de los carbohidratos. El día de hoy haremos énfasis a los que les acabo de mencionar de primeros en la lista. Comer vegetales y ensaladas realmente es un hábito que debemos adquirir. Para los niños es difícil aprender a hacerlo. Sin embargo, las mamás no se desanimen y no descansen en insistir en sus hijos de colocar color en el plato. Estudios interesantísimos muestran que aprender a comer vegetales y ensaladas es una destreza que implica que debamos probarlos alrededor de 15 a 20 veces de formas diferentes. Hay personas que prefieren los vegetales un poco más duros, hay personas que los prefieren más blandos, hay quienes son más ávidos de ellos cuando están en batidos o en ensaladas o combinados con las carnes y con los arroces o con otros carbohidratos. Lo importante en el hábito de aprender a comer vegetales y ensaladas es que cada persona busque la manera con la que se siente mejor y los puede disfrutar de mejor manera. Para esto hay que insistir con los niños y obviamente si usted ya está adulto y realmente la fortaleza que tiene de consumir este tipo de alimentos no es buena, pues tómese su tiempo para comenzar a incluirlos poco a poco en su alimentación y aprender a desarrollar este gusto por estos vegetales y por las ensaladas. Hay algunas sugerencias prácticas de ciertas maneras que podemos incluirlos en nuestra alimentación. Recordemos que está muy de moda el uso de batidos y nosotros los vegetales los podemos utilizar mezclados con frutas o como extractos de vegetales que se hacen con máquinas especiales, con licuadoras especiales, pero que de cierta manera nos permite aprovechar de forma líquida los beneficios que estos vegetales nos aportan y combinados con la fruta, las frutas dan cierto dulzor que nos puede permitir disfrutarlos mayormente. Por otro lado también podemos incluir los vegetales en forma de sopas. Hay que enriquecer el arroz aguado colocando vegetales, eventualmente podemos colocar más cantidad de vegetales en una sopa, colocarlos pequeños para que sean más fáciles de digerir y si para los niños es complicado o no se sienten cómodos, se pueden licuar y de esta manera se disfrutan de mejor manera. Las ensaladas son una buena opción y recordemos que podemos hacer una combinación de diferentes colores que asegurará tener todos los nutrientes que requerimos y disfrutarlos con limón, con sal, con un poco de aceite de oliva o una vinagreta saludable. Y por último recordemos que en Nicaragua tenemos la costumbre de hacer riquísimos guisos de pipián, guisos de ayote, guisos de zanahoria, guisos de chayote o si no combinación de todo esto. Importante controlar la cantidad de mantequilla, evitar la crema, recordemos que podemos utilizar en su reemplazo leche agria o yogur natural o simplemente hacer un puré del vegetal con un poco de queso seco encima. Espero que estos consejos sean útiles para todos ustedes y que comiencen a disfrutar en sus familias del consumo de vegetales y ensaladas.